El presidente estadounidense Donald Trump anunció un acuerdo para reabrir por tres semanas las operaciones del gobierno federal y manifestó su agradecimiento a los empleados gubernamentales que lo han apoyado y precisó que hará lo necesario para que reciban lo más pronto posible sus salarios. Insistió en su narrativa sobre el muro que busca construir en la frontera sur estadounidense, señalando que los muros funcionan, y aclaró que nunca ha propuesto un muro que vaya de costa a costa, sino solo en los lugares de alto riesgo que han sido identificados por la patrulla fronteriza. Añadió que de manera paralela se debe aumentar el uso de la tecnología, incluidos drones, para evitar el paso de estupefacientes. Este anuncio se da en el día 34 del cierre parcial del gobierno por falta de acuerdo en el presupuesto federal estadounidense para aprobar la demanda de Trump de recibir fondos para construir un muro en la frontera sur del país. Los fondos disponibles alcanzan para cubrir operaciones y salarios de manera retroactiva, mientras se trata de llegar a un acuerdo presupuestario definitivo. El acuerdo temporal sigue a demora registradas este viernes en varios de los principales aeropuertos estadounidenses, en particular en la costa este, luego que los controladores aéreos se ausentaron de sus labores ante la falta de pago de salarios. El paro de la Administración Federal estadounidense afecta a unos 800 mil empleados quienes no han recibido sus salarios. El mandatario advirtió que sin acuerdo final la administración volverá a cerrar y sin precisar adelantó que podría hacer uso de sus facultades. Notimex.